Bienvenidos, derivada logarítmica. Y es igual coseno del logaritmo natural de X. ¿Quién es el logaritmo natural de X? Ese es el ángulo de la función coseno. ¿Sí? Entonces vamos a decir lo siguiente. Y' va a ser igual, la derivada del coseno, lupa en 4 menos seno del ángulo logaritmo natural de X por la derivada interna, la derivada del logaritmo natural, lupa en 1, vamos a decir de que U va a ser X. Entonces, 1 sobre U sobre X por la derivada de U de X, es decir, la derivada de U de X en X va a ser 1. Quedaría Y' va a ser igual, todo esto es un producto, menos seno, el ángulo que es logaritmo natural de X, partido X. Esta sería la solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. Regálame un like. ¡Gracias! Gracias.